Elcalo Olivares habló con una de las profesoras de la Universidad de Santa Cruz, que fue parte del equipo. ¿Qué nos cuenta acerca? Así es, Melody. Este es un gran avance para la ciencia y para enfrentar enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, con la nueva tecnología, podemos cerrar estas ruedas restricciones. Partes del genoma humano que eran desconocidos ahora están disponibles para entender mejor enfermedades con relación genética, como la diabetes y el cáncer. Es un sueño que viene de verdad. Y en este capítulo había información sobre nuestro ser, nuestra especie y también información que podría ser realmente importante para la salud humana y las nuevas tecnologías. De acuerdo con Karen Miga, este conocimiento abre un camino para tratar mejor las enfermedades e incluso encontrar un camino para curarlas. Significa que ahora podemos hacer ese mismo ejercicio en estas nuevas regiones y con suerte encontrar información nueva e importante sobre diferentes enfermedades que antes no podíamos ver. Y es que la comunidad hispana es una de las más afectadas por enfermedades crónicas, muchas de ellas de herencia genética. De acuerdo con los CDC, 10.3% de la población latina padece algún tipo de diabetes, mientras que 4 de cada 10 hispanos mueren de enfermedades relacionadas con cáncer o enfermedades cardíacas. La comunidad médica y los oficiales de salud toman con agrado esta noticia. Una manera de pensar en esto es si alguien tiene una computadora en casa y si no funciona con un software y si hay un pequeño problema en ese software, una falla o un error, es cuando la computadora no funciona. Y así se puede pensar en el ADN del cuerpo humano. Sin embargo, a pesar de estos avances, el oficial de salud del condado de Santa Cruz recomienda a las personas llevar un estilo de vida saludable. Creo que algunas de las cosas importantes que podemos hacer para cuidar nuestra salud las sabemos ahora y no tenemos que esperar a que salgan pastillas o inyecciones a partir de este proyecto. El grupo de científicos en UCSC seguirá trabajando en el análisis genómico y la comunidad médica en interpretar esos datos para enfrentar las enfermedades. Pero como dice el doctor Giralducci, mientras eso ocurre, siempre será mejor prevenir que curar. Para que esta información se pueda traducir en la cura de esas enfermedades, pero sin embargo es un gran paso, según dicen los científicos. Regreso contigo al estudio. Gracias, Edgar. Muy interesantes las cosas que se lograron con la tecnología de hoy.